251.710 GWh es la cifra total de consumo eléctrico en España durante el año 2012. El 4% procedía de energía fotovoltaica, un porcentaje similar a la media de los países desarrollados, pero demasiado bajo si tenemos en cuenta que somos el país con el mayor índice de insolación de toda Europa. Y de hecho se estima que solamente cubriendo un 1% de la superficie del país, mediante paneles solares, se podría satisfacer la demanda eléctrica nacional. Y si son como este, incluso se necesitaría menos espacio. Es un prototipo diseñado por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Energía Solar de la Universidad de Jaén. Es capaz de transformar en electricidad un 43% de la luz solar que recibe, frente al 15% habitual de los paneles convencionales. Esto es posible gracias a un sistema de lentes y espejos que concentra el rayo de sol en células fotovoltaicas más eficientes y que además resulta menos costoso. Al utilizar células fotovoltaicas muy pequeñas, la cantidad de silicio que necesitamos es muy pequeña, siendo este el componente más costoso de un panel fotovoltaico. Los módulos son idóneos para su instalación en grandes plantas solares. De hecho, las principales empresas nacionales del sector colaboran en este proyecto. Se espera que, es difícil de decir, pero que en un periodo de tiempo de tres años estos resultados puedan ser transferibles a la industria. Energía más limpia y asequible que procede de una fuente que aún tardará 5.000 millones de años en agotarse.